Hola, hoy es primero de diciembre del 2018, fecha histórica en la que el presidente Peña entregará la banda presidencial al nuevo presidente electo. Dime, señor presidente, ¿es el último día? Está bien, señor presidente, ¿ya está listo? No, no encuentro la banda. ¿La banda? Aquí está. ¡Arránquense! ¡No, no, 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 no! ¡No me refiero a esa banda! ¡Y no me toquen las golondrinas! Mejor toquenme las gaviotas. Es que me pongo triste. Son seis años de recuerdos. Si pudiera cambiar algo, ¿qué cosas cambiaría? Solo cambiaría una cosa. No menos como cinco. En realidad, estoy contento con lo que hice. Lo hubiera volvido a hacer. Honorable Congreso de la Unión. Aquí, frente a los perredistas, que antes eran panistas, y los morenistas, que antes eran perredistas, y los verdes, que ahora son naranjas, y los naranjas, que se ganaron un Grammy por su bonita canción, aquí termina mi mandato. Y aquí está la banda. No, 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 no. ¡Esa banda no! Me refiero a esta. La cual... ...entregaré al nuevo presidente electo. Esta historia es una ficción. Cualquier semejanza con la realidad es culpa de la realidad. La verdad es que 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 la